El valor de y siempre es 3 más que el doble de x, ¿es y una función de x? Bueno, vamos a expresar esto que nos dicen con ecuaciones, y es igual a 3 más que el doble de x. Siempre que alguien les pregunte si algo es función de otra cosa, lo que en realidad les pregunta es si para cada valor de x existe sólo un valor de y, si para cada valor de x de la entrada existe un solo valor de y. Para que esto sea una función por cada valor de x en esta función debemos tener como resultado un solo valor de y. Si ponemos esto con nuestro diagramita de cajita, tenemos que x es nuestra entrada, entra a nuestra función, que en este caso es y y para cada x de entrada debe generar sólo una salida. Si regresa dos valores ya no es función, se puede tener dos valores de x que lleven al mismo valor de y, pero no un valor de x que dé dos valores de y. En este ejemplo es bastante obvio que para cada valor de x tendremos un solo valor de y, si pongo un valor en x no hay duda de cuál valor obtendré en y. Si x es igual a 0, y va a ser igual a 3, esto va a ser 0, eso se queda como 3. Si x es igual a 1, esto sería igual a 5, así que en definitiva esta es una función, función... función... función...